Buenos días a todos, quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Ecolocultura. Hoy nos acompaña Lorena, quien es representante de Heritage School of Governance. Nos estará brindando información en esta sesión acerca de la oferta académica que tienen disponible, cómo pueden iniciar su proceso de postulación y algunas opciones de financiamiento. También nos estará hablando un poco del convenio que tienen actualmente con Colfuturo, el cual otorga una banca del 100% para un beneficiario de Colfuturo y descuento el 25% en el valor de la matrícula para cinco beneficiarios. A lo largo de la historia de Colfuturo hemos beneficiado a más de 62 personas con este convenio, entonces esperamos que la información sea de gran utilidad para todos ustedes. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces si en algún momento de la presentación tienen alguna duda, pregunta, pueden escribir en el chat que al final Lorena les va a dar respuesta. Los invito a seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, también en nuestro portal web colfuturo.org y acceder a nuestro calendario para que puedan acceder a todos los eventos, webinars y jornadas que tenemos en los próximos días. Lorena, muchas gracias por tu presencia, por estar aquí y es un placer, puedes iniciar. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias pues obviamente a Colfuturo por el espacio, muchísimas gracias pues a todos los que ya están aquí. Vamos a arrancar, como Alejandra dijo, voy a hacer una presentación de los programas que ofrecemos, los diferentes servicios que tiene la Hertie School y también el financiamiento y el convenio que tenemos con Colfuturo. y la idea es que al final de la sesión podamos responder preguntas, entonces así que si pueden ir escribiéndolas también como va pasando la sesión, así mejor para que podamos ir como resolviéndolas. Perfecto, entonces empecemos para los que no saben como quiénes somos nosotros, la Hertie School somos una universidad enfocada en políticas públicas y relaciones internacionales, ciencias de datos y administración pública, que estamos en Berlín, literalmente en el centro de Berlín en Alemania y somos una universidad pues que aunque somos privada, somos sin ánimo de lucro. Arrancamos más o menos en el 2003, en el 2005 empezó el primer máster que es el Master of Public Policy, en el 2008 arrancamos con el Executive Master of Public Administration, en el 2015 lanzamos el MIA, el Master of International Affairs y desde el año pasado, o sea este septiembre que acabamos de pasar, arrancó la primera cohort de los estudiantes del MDS, que es el Master of Data Science for Public Policy. La universidad no es solamente un centro, digamos, de enseñanza, nosotros también somos un centro de investigación y van a ver que en la universidad hay cinco centros que nosotros llamamos de competencia que reflejan también los temas en los que la universidad es líder en el ámbito de políticas públicas. Entonces tenemos un centro que maneja temas de seguridad internacional, digital governance, derechos humanos, sustentabilidad y el Jax de Lourdes que maneja temas pues de Europa. Como ven, estos cinco centros de investigación están como atravesados por el Data Science Lab porque para nosotros, pues para la Heritage School es súper importante, digamos, y pues se ha reconocido pues en la ciencia política en este momento que el manejo de datos es fundamental pues a la hora de hacer políticas públicas pues adecuadas. Vamos a arrancar entonces con el Master of Public Policy, como les conté, este es el programa que lanzamos en el 2005, entonces es nuestro programa más antiguo, también es el programa que recibe el mayor número de estudiantes y es un programa justamente que está enfocado en las personas que quieren entender cómo funcionan las políticas públicas, cómo se forman, cómo se implementan, cómo se evalúan y obviamente tiene un componente también pues de management y de liderazgo. Todos nuestros programas son en inglés, este programa dura dos años, tiempo completo y les voy a contar un poco cómo está entonces compuesto, digamos, el programa. En términos del cuerpo estudiantil, van a ver aquí que el programa pues digamos casi un 40% de nuestros estudiantes vienen de Alemania, obviamente somos una universidad alemana y las otras regiones siendo Latinoamérica y Asia los que vienen creciendo muy constantemente, Latinoamérica pues siendo Colombia, México y Brasil los países de los que más recibimos estudiantes. Y en temas de, que yo creo que esta es una pregunta muy común, es como yo estudié ingeniería, ¿puedo de todas formas estudiar políticas públicas? La respuesta es sí, casi un 60% de nuestros estudiantes vienen de las ciencias sociales porque digamos que es natural que alguien que estudió, no sé, ciencias políticas decidiera hacer una maestría en políticas públicas, pero como van a ver hay un 20% de estudiantes que vienen de negocios y de economía, vienen también, casi un 5% viene de ingeniería porque por cuestiones de la vida o cambios en el plan de vida, alguien que estudió ingeniería civil terminó súper involucrado en temas de políticas públicas o de urbanismo social y decide hacer una maestría en políticas públicas. Entonces la respuesta a esa pregunta muy común es sí, cualquier background digamos es bienvenido. Vamos a ver cómo funciona o cómo se ve el programa. Entonces como les contaba, el programa es de dos años, tiempo completo y en el primer semestre el estudiante toma todos los cursos que son como los core courses, entiende entonces cómo funciona el ciclo de las políticas públicas, luego tiene un curso de public management, tiene un curso de estadística y de economía y como ven aquí, que son estos cursos que las mencioné, y como ven aquí este gris oscuro, este módulo que nosotros llamamos, los módulos están por colores, este módulo gris oscuro es lo que nosotros llamamos el Professional Development Module y es que básicamente para el estudiante de GERTI, para nosotros como institución es muy importante el tema del desarrollo profesional en el sentido que nosotros entendemos que el estudiante ya tomó digamos toda la teoría necesaria en el pregrado y es en la maestría en la que debe tomar justamente o tener las herramientas para luego llegar al mercado laboral en cualquiera de los sectores de los que esté interesado obviamente en trabajar. Entonces van a ver que en el primero y en el segundo semestre, estos Skills Workshops son cursos básicamente que digamos que a uno nunca le enseñaron en la universidad, entonces son cursos por ejemplo como Public Speaking, Negotiation Skills, hay uno que se llama Running for Public Office, o sea como cursos que se los juro no son teóricos sino obviamente que te sirven para el desarrollo pues de aptitudes para el mercado laboral. Luego en el segundo semestre aquí los estudiantes toman un curso de la concentración, ya les voy a explicar cómo se dividen aquí los estudiantes, toman un curso de Economía 2, un curso de Law and Governance y toman aquí un Project Course. Este Project Course como ven hace parte del Professional Development Module y justamente es un curso para que el estudiante ya empiece como a tener un proyecto involucrando lo que ha aprendido y generalmente se trabaja con un partner de los que tenemos pues como practice partners en la universidad y por lo general es como si como que contrataran a los estudiantes un poco para un proyecto y ellos están pues trabajando en su equipo en ya sea entregar al final un Policy Memo o un Policy Recommendation para el cliente. Las concentraciones son justamente en lo que el estudiante ya se empieza a profundizar en su maestría. Entonces aquí el estudiante puede estudiar o Policy Analysis que es justamente más que todo como el análisis y la evaluación de las políticas públicas a través de los datos, del análisis de datos y la otra opción es Management and Organization que es justamente cómo implementar las políticas públicas desde una perspectiva pues cualitativa como llamamos organizacional. Entonces en el programa se vería aquí si tomas el curso de Policy Analysis, la concentración de Policy Analysis tomaría en Estadística 2 y si toman Management and Organization tomarían el curso de Management and Leadership. Entre el primero y el segundo año tienen la práctica del verano. Nosotros literalmente tenemos como el verano para la práctica, nuestro calendario académico va de septiembre a diciembre y de febrero a mayo. Entonces el estudiante literalmente tiene junio, julio y agosto para hacer su práctica que son mínimo seis semanas o máximo tres meses o el estudiante también puede tomar la opción de irse un año entero entre los dos años y es lo que llamamos el Professional Year y ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Una vez regresan de su práctica o de su Professional Year, siguen trabajando en las concentraciones, una clase y luego tienen unas electivas. Aquí el estudiante literal empieza a ponerle como el sabor que quiere a la maestría. Entonces el número de electivas, perdón, las opciones de las electivas, ya lo encuentran todo en el Course Catalog y van a ver que puede haber cursos de inteligencia artificial, de sustentabilidad, política educativa, política energética. Aquí ya pues digamos que el estudiante empieza a simplificar su maestría a los temas que les interesa. Y luego en el cuarto semestre toman una materia de la concentración, una materia de las electivas y escriben su tesis. Aquí una cosa pues como para aclarar es que el estudiante no es como que está solito escribiendo su tesis en el mundo, sino que tienen un Master's Thesis Colloquium que es con el supervisor y con los otros estudiantes que están con el supervisor, justamente en revisar los temas, en cómo va la metodología. Tenemos también un tutor para las Master's Thesis en el que les ayuda pues a construir la pregunta de investigación y el desarrollo pues metodológico de la maestría. Perfecto. Vamos a movernos un poco rápido al Master of International Affairs. Este es un programa que renovamos digamos el año pasado porque nos dimos cuenta que los estudiantes nos mandaban señales como de unos temas que les interesaban más. Entonces el Master of International Affairs es justamente un programa para las personas que vienen o que están muy interesadas en el tema de las relaciones internacionales, pero pues obviamente con un enfoque en las políticas públicas. Aquí van a ver que la estructura de los estudiantes es un poco más difícil, más diferente, es Alemania, tenemos más estudiantes de Alemania y de Europa y venimos creciendo en los últimos años en Norteamérica, en Asia y pues Latinoamérica también va creciendo poco a poco. Pero el academic background de este programa también es muy parecido al del Master of Public Policy. Bueno, este programa en el primer semestre, como ven, tienen muy parecido, como tienen unos core courses. Está el tema de International Law, Global Politics, Economics and Statistics. También tienen su módulo de Professional Development. Pero aquí desde el segundo semestre los estudiantes como que en la concentración que escojan como que se separan mucho más que en el MPP. Aquí los estudiantes pueden dividirse en alguna de estas tres concentraciones. Una es el tema de seguridad internacional, otro es el tema de gobernanza en Europa o europea, y el otro es el tema de derechos humanos. Aquí, si ustedes ven en estos dos cursos, que es en el segundo semestre, depende pues de la concentración que tomen. Entonces, si toman los cursos de International Security, los dos cursos serían War Peace and Strategy o Conflict and Violence. Así sucesivamente con European Governance y con Human Rights. Asimismo, como se acuerdan en el Master of Public Policy, teníamos un Project Course here. Aquí tenemos un curso de International Negotiations. Y ese también va a estar de acuerdo a la concentración que tomen. Entonces, si por ejemplo, deciden tomar la concentración de European Governance, el curso va a simular cómo funciona el Parlamento Europeo y cómo son justamente, pues todos van a tener las herramientas o van a obtener las herramientas para negociaciones internacionales, pero pues en distintos settings, ¿no? Uno, por ejemplo, sería el Parlamento Europeo si escogen la concentración de European Governance. Luego, volvemos igual, tenemos la práctica en el verano, regresan de su práctica o de su Professional Year, siguen trabajando en sus concentraciones, tienen dos cursos electivos, que en este caso también pueden ser cursos del MPP, hay muchos cursos incluso de electivos que se ofrecen para los dos programas, si hay un tema que les interesa. Y también en su cuarto semestre, una materia de la concentración, una materia lectiva y escriben su Master's thesis. Perfecto. Vamos ahora a hablar del nuevo programa que les contaba, que lanzamos el año pasado, recibimos los primeros estudiantes en septiembre de este año. Y este es un programa que la estructura es un poco distinta, porque es un poco más, al ser más cuantitativo en el contenido, la estructura también es un poco más organizada, digamos. Y es justamente para personas que están muy interesadas en el tema de análisis de datos, pero con un enfoque en políticas públicas. Lo cual siento que ahora es un tema muy, muy necesario en el que hacer de las políticas públicas que haya alguien que tenga un entendimiento justamente de los datos, ¿no? como el que sea capaz de convertir la información que dan los datos en políticas públicas o por lo menos en recomendaciones para los policy makers. Aquí van a ver que, como les dije, la estructura es muy distinta. También sigue siendo dos años, también sigue siendo tiempo completo, pero la estructura es un poco distinta. En el primero y en el segundo semestre, ustedes van a tomar cursos como separados de los dos temas. Uno, todo es el tema como de data, como ven el curso de Data Structures, Mathematics for Data Science, todo el tema de Introduction to Data Science, Machine Learning, ¿no? Como los hardcore conocimientos del tema de análisis de datos. Y por otro lado, tienen todo el módulo de políticas públicas. Ven economía, ven cómo funcionan las políticas públicas y se toman el curso de Law and Government. También, igual, tienen su modelo Professional Model, aquí Development Model. Pero cuando regresan de su práctica, es cuando empiezan a combinar lo que aprendieron, digamos, en el primer año de los dos componentes. Entonces, en el tercero y en el cuarto semestre, es cuando empiezan a trabajar cursos como Governance and Management for Data Science. También tienen electivas. Y en el cuarto semestre, escriben su Master's Thesis también. Este programa, por eso no tengo información como del Student Body, porque acabamos de arrancar. Bueno, este es otro programa que es distinto a los tres anteriores y es básicamente porque la persona que estudia esto es un poco distinta también. Los programas del Master of Public Policy, International Affairs and Data Science es para personas que más o menos tienen solo unos dos, tres años de experiencia profesional y quieren entrar, pues, a la maestría para reforzar, pues, y volver al mercado laboral un poco como empezando en la carrera, ¿no? Mientras que el Executive Master es justamente para personas que ya tienen más o menos unos diez años de experiencia profesional y lo que quieren es justamente hacer como un refresh y más o menos eso es por lo general lo que hacen los estudiantes y tener conocimientos o por lo menos hacer refresh en temas de gobernanza, políticas públicas y management. Aquí la composición es distinta. Creo que esto incluso este año cambió muchísimo. recibimos muchísimos estudiantes. La cohort también es un poco más pequeña. Solamente recibimos 25 estudiantes al año y de esos, por ejemplo, el año pasado recibimos tres de los cuales una era a través de School Futuro. Aquí, como ven, el curso no es completamente estructurado como los otros. El Executive Master of Public Administration puede ser un año completo o dos años tiempo parcial. Quiere decir que el estudiante, en vez de tener clase, por ejemplo, todos los lunes a las 10 de la mañana de estadística, toma cursos por módulos que más o menos son jueves, viernes y sábado y los puede repartir y acomodar, dependiendo su agenda, digamos, en un año tiempo completo o dos años tiempo parcial. Quiere decir que entonces va a haber los módulos, como ven, aquí hay tres cursos del módulo de Governance and Public Policy, tres cursos del módulo de Management, pero los cursos, como les digo, los pueden ir organizando dependiendo, pues, como la disponibilidad, si hay estudiantes que quieren seguir trabajando mientras estudian, eso se puede hacer y hay estudiantes incluso que extienden su programa de tres a cuatro años. Perfecto. Aquí, en este Executive Master, el estudiante se puede concentrar en alguno, se puede especializar, perdón, en alguna de estas tres concentrations. Una es Leading Innovation and Managing Change, Digitalization and Big Data y el otro es Global Governance Frontiers. Como les conté, y si quieren saber más como de los cursos, de la oferta de cursos, de cómo funcionan Herty, les propongo que escaneen el QR Code para que los lleve a la página del Course Catalog. Listo. Ahora, me imagino que tienen preguntas sobre los currículum, lo pueden hacer ahora para que luego las revisemos. Yo ya casi voy a terminar para que podamos entonces revisar las preguntas. Listo. Entonces, una cosa es la oferta académica de la Herty School y otra cosa son todos los programas que tenemos. Perdón, Alejandra, ¿tienes alguna pregunta específica del currículum? No. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora cómo de los servicios que ofrece la Herty School. Uno de ellos es justamente la posibilidad de combinar los estudios y estudiar un año en la Herty School y otro año en alguna universidad de las que tengamos convenio. Hay distintos tipos de dual degree. Estos que ven en la pantalla con Maxwell, Sciences Po en París o la Monk School en la Universidad de Toronto son programas que desde el principio, desde ahora que estamos recibiendo aplicaciones, ustedes se postulan a esos programas y si son admitidos como que desde el principio saben que el primer año van a estar en la Herty School y el segundo año en la Universidad de Toronto, por ejemplo, o el primer año van a estar en París y el segundo año en Herty en el caso de Sciences Po. Pero también tenemos otros dual degree que es cuando ustedes ya están en la Herty School en el primer semestre, quizás dicen como ay, yo quizás el segundo año me quiero ir para Nueva York o me quiero ir para Londres. Aquí las opciones pues de dual degree son las que están en la pantalla que son Bocconi en Milán, L.C. en Londres, RASP en Tokio y Columbia en Nueva York. También tenemos la posibilidad de hacer un exchange semester que por lo general es en el tercer semestre de los estudios y aquí ya tenemos pues una lista de universidades alrededor del mundo que también pueden ver en la página, pueden ver aquí pues que pueden ir desde Tokio hasta Washington, pueden volver a Bogotá o pueden irse a Moscú, bueno, la opción pues es bastante amplia. Uno de los temas que les mencioné en la presentación es como la importancia que le damos al tema de Career Development. Aquí van a ver que tenemos un departamento dedicado completamente a apoyar al estudiante en su proceso pues de desarrollo profesional. Desde el primer semestre, desde que el estudiante inicia en su semana de orientación va a haber un montón de actividades, hay un mentoring program, tienen sesiones uno a uno con el equipo de Career Development, sobre todo antes de la preparación para salir a la práctica, cómo se hace una carta, una hoja de vida para salir a por ejemplo una práctica en Alemania, es muy distinto que mandar una hoja de vida en Colombia, es muy distinto que mandar una hoja de vida en Estados Unidos, entonces el equipo de Career Development ayuda al estudiante en todo ese proceso y ya cuando regresan de la práctica obviamente siguen digamos haciendo los espacios y las actividades para que el estudiante pueda pues obviamente ya al graduarse salir al mercado laboral con más herramientas, con más network, está todo el tema por ejemplo como les decía de coaching de uno a uno, tenemos CV checks en el que el estudiante pues presenta y hay talleres de cómo presentarse, hay talleres por ejemplo de cómo tener un perfil en LinkedIn, bueno, hay muchísimas cosas que hace el departamento de Career Development y que el estudiante se puede beneficiar literalmente desde el día uno que está en Herty. Una de las cosas de las que les mencioné es el Professional Year y es que durante el primero y el segundo año pues tienen su práctica del verano pero el estudiante también puede hacer una pausa digamos y tener experiencia profesional un poco más amplia de mínimo nueve meses que es lo que llamamos el Professional Development, el Professional Year, perdón. Aquí tenemos convenio con unas organizaciones las que nombramos aquí literalmente son algunas, por ejemplo el GIZ es la organización en la Agencia de Desarrollo Alemana y este tipo de organizaciones ya sabe que el estudiante de Herty se puede ir un año completo y ya ofrece posiciones en vez de prácticas del verano ofrece posiciones ya para el año completo que es justamente para ser un Professional Year. después de graduarse el estudiante obviamente ya después de que volvió terminó entregó su tesis se graduó entra a ser parte de la red de egresados de la Herty School que va creciendo obviamente año a año y tiene en la actualidad 13 Alumni Chapters uno de ellos está en Bogotá los invito a que los busquen en LinkedIn son súper activos los estudiantes de Herty en Bogotá pero también pues tenemos como ven en otras ciudades del mundo pues como Londres Ciudad de México Washington una de las preguntas muy comunes es bueno y qué pasa cuando me graduo qué hace un estudiante de Herty después de graduarse 40% de nuestros estudiantes entra al sector privado y eso básicamente es porque el estudiante ya sea que entra a trabajar en consultoría muchos de ellos entran a trabajar a grandes empresas en las oficinas de políticas públicas en las oficinas de relaciones con los gobiernos o incluso montan pues sus propios negocios sus propias consultorías eso pasa muchísimo luego el 30% entra al sector público ya sea en Alemania o en organizaciones internacionales o en sus países de origen y un 27% entra al tercer sector ya sea todo el tema de ONG sus fundaciones pero también este 12% que ven aquí de Research and Think Tanks es justamente todo el tema de todas las personas que se dedican a la academia después de graduados creo que obviamente hay todo un tema de Student Life hay muchísimos Student Clubs tenemos el Latin American Student Club hay muchísimas iniciativas el Distress Fest que empieza el lunes por ejemplo en el que obviamente el estudiante como ven tenemos estudiantes de todo el mundo y encuentran en Berlín y en Hertie como su familia por esos dos años son bastante súper unidos y pues van a ver que hay muchas actividades que yo pues obviamente no les voy a contar de eso porque eso depende mucho del estudiante ¿no? Listo vamos a ver porque sé que ya estoy casi llegando a la media hora vamos a ver cómo financiar los estudios entonces todos nuestros programas tienen un costo de 34.500 euros eso es todo lo que nosotros llamamos la matrícula el tuition pero hay diferentes formas en las que el estudiante puede ayudar a financiarse la maestría uno de ellos es lo que nosotros llamamos las partial scholarships que son básicamente descuentos en la matrícula que van del 10 al 50% en el momento en el que el estudiante está llegando al portal hay una pregunta que dice are you applying for full or partial scholarships si la respuesta es sí ya sea que estén postulándose a través de Colfuturo o normal ustedes son como automáticamente considerados para estos descuentos de la matrícula pero también están las opciones de full scholarships que cubren 100% de la matrícula para serles muy honestas obviamente esto es muchísimo más competitivo porque son para perfiles específicos toda la información la encuentran en la página web pero ven que por ejemplo hay una beca exclusivamente para personas interesadas en el tema digital governance international security international law sustainability esos son becas exclusivas para personas que tienen un perfil específico si tienen pregunta de algunas encantada de responderles en la sesión de preguntas y obviamente para los estudiantes de Colombia como lo nombraba Alejandro al principio tenemos un convenio con Colfuturo en el que a 5 beneficiarios del crédito beca Colfuturo como que automáticamente les damos 25% descuento y de ese grupo de beneficiarios uno de ellos puede obtener la beca completa lo cual hace que la competencia digamos con esta sea un poco distinta porque aquí están compitiendo con gente de todo el mundo mientras que aquí obviamente solo estarían compitiendo con las personas que son beneficiarias de Colfuturo así que los chances puramente matemáticas crecen bastante yo sé que si tienen preguntas del crédito beca Alejandra también nos puede apoyar pero pues que recuerden que el proceso de aplicación en Colfuturo arranca el 11 de enero y va hasta el 28 de febrero los resultados más o menos se publican en mayo y es en mayo cuando ya sepamos el número de personas que son beneficiados del crédito beca quien sería beneficiario de la beca Colfuturo Herty School bueno ya para terminar básicamente cuáles son los los requisitos para postularte a la Herty School obviamente necesitamos la carta la hoja de vida actualizada la fecha necesitamos una carta de motivación aquí es súper importante y muchas personas dicen como ay sí cuál es la carta de motivación aquí la verdad ponemos mucho interés en la carta de motivación porque Herty porque este programa en específico porque hace parte del 20% de la evaluación completa pues de la de la admisión luego necesitamos las copias de todas las calificaciones del pregrado y si tienen otro posgrado también se envían dos cartas de recomendación aquí voy a parar un poco porque esta también es una pregunta bastante común si ustedes se graduaron hace más de tres años quiere decir antes del 2018 pueden enviar una carta de un profesor y una de el empleador si se graduaron menos de hace tres años quiere decir de 2018 para acá necesitamos dos cartas de profesores y adicional a eso si no son native speakers en inglés o no estudiaron su bachelor en inglés necesitamos también el certificado de inglés que puede ser uno de los que listamos aquí TOEFL Cambridge IELTS o Duolingo bueno ya por fin terminé creo que hice muy bien el tiempo estamos invitándolos también a que revisen nuestra página tenemos eventos en los próximos días tenemos un webinar exclusivamente sobre el Master of Data Science uno de International Affairs Public Policy aquí les pongo las fechas y en la semana del 6 al 10 de diciembre tenemos nuestra Open Week para que participen que tenemos muchísimos eventos con los egresados bueno pueden ver que hay muchos más en la página web ya voy a terminar la última cosa es si quieren recibir más información los invito a que se registren a la newsletter en realidad no somos muy spammy que digamos y la idea es que reciban información justamente de los deadlines cuando cuando es nuestro priority deadline cuando son las fechas de Call Futuro bueno ahí mandamos mucha información muy importante para eso entonces los invito a que se registren y Alejandra yo terminé podemos abrir nuestra sesión de preguntas que veo que hay unas manitos alzadas listo perfecto Lorena muchísimas gracias y ya les estoy dando los permisos para que puedan preguntar me pueden confirmar si ya ya pueden Mateo si yo ya puedo perfecto mi pregunta respecto al certificado de ingles si es si el homeboy writing tiene que ser mínimo 7 el de cuál el del TOEFL o del IELTS si en el overall tiene que ser 7 pero específicamente en el writing también tiene que ser 7 vale gracias si perdón si todavía Mateo no tienes el certificado de inglés ahora en el momento de postularte ay acabo de darme cuenta que dice el EMAE en realidad no es solo para el EMAE obviamente estos son los requisitos para todos los programas si todavía no tienes el reexamen de inglés en este momento pero ya tienes toda la documentación el estudiante tiene hasta el 1 de junio para mandar el resultado de inglés quiere decir que ustedes pueden mandar todos sus otros documentos hoja de vida carta de motivación reference letters hasta en este momento obviamente si están sobre todo haciendo la postulación a cual futuro que la envíen pues en paralelo y tienen hasta el 1 de junio para enviar los resultados de inglés perfecto Manuel puedes continuar hola yo tenía una pregunta respecto a la parte de oportunidades de financiación no me quedó claro si uno solo puede aplicar o a la partial scholarship o a la full scholarship o hay posibilidad de aplicar a las dos super es una super pregunta cuando estás como les contaba que cuando estás en el portal y te preguntan are you applying are you applying for full or partial scholarships en el momento en que tú dices que sí eres considerado automáticamente para las partial scholarships que son estos descuentos de la matrícula que van del 10 al 50 pero adicionalmente si te estás postulando alguna de estas becas vas a ver en la página web que tienen un requisito adicional que por lo general es mandar un ensayo en el caso pues de las que son como perfiles específicos en el caso de Colfuturo sabemos que el requisito es ser beneficiario del crédito beca por ejemplo la New Perspectives tienes es para personas que vienen de las ciencias duras que les llaman que es las ingenierías matemáticas todo esto o si bueno en esta no te aplica porque es para las personas de Myanmar pero para las otras por lo general tienes que enviar un ensayo o algo adicional entonces si respondiste a la pregunta automáticamente eres considerado para las partial scholarships pero si te interesa una full scholarship en específico tienes un paso adicional que como te digo es mandar ya sea un ensayo o en el caso de la New Perspective también puedes mandar un video o algo así perfecto muchas gracias aquí tenemos una pregunta de Valentina dice buen día me interesa el INPA y quisiera saber si la experiencia de la pacientía me serviría para contribuir a los tres años sí o sea total y creo que esto es una pregunta también importante como que el promedio de experiencia profesional es de dos y tres años eso es como el promedio que el estudiante el aplicante promedio tiene pero nosotros no es como que obligatoriamente tengas que tener dos o tres años de experiencia profesional nosotros sí consideramos obviamente prácticas pasantías es muy común y pues como para contarte una historia es que es muy común que por ejemplo el estudiante europeo el estudiante alemán salga de su pregrado y automáticamente se mete a la maestría entonces solamente tiene unos meses de experiencia profesional entonces nosotros cómo evaluamos a un candidato y a un proceso pues de admisión 40% de la evaluación es lo que nosotros llamamos academic excellence entonces literalmente son tus calificaciones o sea cómo te fue en el pregrado otro 40% es lo que nosotros llamamos personal durability en lo que está justamente en tus prácticas experiencia profesional si tienes voluntariado sabes todo lo que nos diga más de ti que no son necesariamente las calificaciones y el otro 20% como les contaba es la carta de motivación entonces Valentina respondiendo a tu pregunta así tengas poquita experiencia profesional pero tienes un montón también de actividades extracurriculares si te fue muy bien en el pregrado y tienes una súper carta de motivación obviamente eso no debería ser pues como algo que te restrinja para postularte a la gente de escuela perfecto muchas gracias Manuel nuevamente pregunta ¿se podría aplicar a más de una full scholarship? depende si es colfuturo y otra sí porque como sabes que colfuturo es solamente para los beneficiarios digamos que automáticamente eres considerado si fuiste beneficiario del crédito beca pero si por ejemplo te interesa digital governance y sustainability tienes que escoger entre una de las dos solo puedes postularte a una que sea para perfiles específicos dale Álvaro pregunta he realizado dos topos con resultados por encima de 100 puntos ¿debo de igual manera realizar de nuevo el examen para verificar el conocimiento del idioma? no si tienes ya el resultado del TOEFL ¿no? si son más de 100 ¿no? lo importante es que la sección de writing también tengas 25 o sea que en esa banda del writing también tengas 25 y una cosa importante es que estos exámenes sobre todo TOEFL y IELTS el Cambridge ¿no? son exámenes que expiran ¿no? estos exámenes solo duran dos años entonces si presentaste esos exámenes que dices más de hace dos años sí te toca volver a presentar perfecto yo tengo una pregunta para ti ¿qué recomendación le darías a todas estas personas que están interesadas en postularse acerca del tiempo de preparación que tienen que tener y pues con también respecto a requerimientos específicos que tiene ¿qué le podrías decir? súper esa es una súper pregunta yo creo que lo primero es como estamos súper bien de tiempo todavía para postularse ¿no? entonces como tener todo el tiempo no esperen hasta el primero de mayo para postularse sino que utilicen ahorita las vacaciones de diciembre ¿no? para recoger todos los papeles trabajar en su carta de motivación los invito pues a que participen de los eventos que tenemos de la Open Week ¿no? como para que conozcan más tenemos incluso unos talleres de cómo postularse pero yo creo que mi mayor recomendación es que se postulen pronto nuestro Priority Deadline es el primero de febrero entonces si se pueden postular antes de esa fecha mejor nosotros la verdad nos demoramos una vez toda la documentación esté aquí incluyendo cartas de referencia porque una cosa es cuando ustedes montan sus otros documentos hoja de vida carta de motivación calificaciones y pongamos el resultado de inglés nosotros no consideramos una aplicación completa hasta que los profesores hayan mandado las cartas de referencia una vez ya tengamos todos los documentos y reciban el correo tu carta pues tu admisión está ha sido completa ya empieza el proceso de evaluación nos demoramos más o menos unas tres o cuatro semanas en darte respuesta entonces porque nosotros hacemos admisión en lo que llamamos rolling basis quiere decir que si por ejemplo ustedes se postulan mañana más o menos a finales de noviembre ya saben si son admitidos a HRTI unas dos semanas más nos tomamos para dar información sobre financial aid o mejor dicho si por ejemplo recibiste algún tipo de partial scholarship que puede ser recibiste un 35% entonces vas a tener muchísimo más tiempo para prepararte para mudarte a Berlín por eso mi recomendación es como no dejemos todo para el final porque luego el tema de la visa mudarte a Berlín encontrar vivienda y estar aquí listo digamos para la semana de orientación quizás es muy estresante si todo lo haces el año entrante entonces como se dice en inglés the sooner the better listo muchas gracias aquí tenemos a Valentina que levantó la mano confírmame si puedes activar el micrófono si creo que ahí ahí ya lo puede activar me escuchan bien perfecto si Valentina hola listo muchas gracias hola como están quería hacerte una pregunta y es que bueno yo estaba mirando bastante como sobre el programa y demás y quería pronto solicitarte como alguna algún tip alguna recomendación sobre las cartas de recomendación que es un documento como súper importante yo me había metido a la página y había encontrado como un formato de carta de recomendación pero no lo olvidé no lo pude encontrar después o sea como que lo cerré y no lo guardé y no lo pude encontrar de pronto tú nos podrías facilitar ese documento sí déjame voy a dejar de compartir pantalla lo más importante esa es como una opción que nosotros damos o sea es si la quieres usar la pueden utilizar los profesores sobre todo porque vas a ver que no tiene que utilizar como se llama el el stamp de la universidad sino que tiene que estar firmado pues como por el profesor es una opción pero lo más importante es que el profesor la recomendación número uno y eso pues es así es que el profesor debe mandar las cartas directamente a nosotros no el estudiante las manda a nosotros eso yo creo que es como lo más importante y lo otro es que como te digo nosotros tenemos esta esta formato que es un formato pues en pdf para que el estudiante lo el profesor lo llene pero pueden mandar una carta normal como te digo lo más importante es que lo mande directamente a nosotros aquí tenemos una función de chat cierto sí perdón voy a copiar el link aquí Valentina dime si lo recibiste y te sugiero que toda la información si tienen preguntas pueden mirarlo pues en el FAQ la página pero ahí les mandé también el link de las cartas de referencia sí sí se puede abrir bien listo pero nada parece que no tenemos más preguntas muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información igualmente a todas las personas que se conectaron nosotros en los próximos días les vamos a estar enviando esta grabación también va a estar en nuestro canal de YouTube y ya saben que también tienen la libertad de contactar a Lorena para que los pueda ayudar en todo este proceso entonces muchísimas gracias y espero que tengas buena noche perfecto mil gracias a todos a ti Alejandra y si como dices si tienen preguntas directamente no duden a escribirme ya sea a mí directamente o a Brad Admissions estaremos felices de responderles perfecto chao bye gracias